Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar ahora con Pedro Urruchurto. Él es el coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela. Buenas noches, Pedro. Teníamos un rato por tener esta conversación. ¿Cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un gusto siempre estar contigo, conversar. Así que gracias por tenerme estos minutos por acá. Bueno, Pedro, vengo de dos segmentos en los que, bueno, no soy la verdad una periodista como muy generosa con el sector político. Nunca lo he sido, pero realmente yo creo que es difícil ser generoso con el sector de oposición después de todo lo que hemos vivido los venezolanos tras dos décadas de este régimen oprobioso. Y ver cómo actúa la mayoría, o por lo menos la oposición que lleva el gran peso, ¿no? Y vamos a ponerlo como precisamente las cuatro patas, el eje cuatro, ¿no? Y cada vez son más las pruebas, las pruebas de lo mal hecho, las pruebas de que van a seguir haciéndolo de la misma manera, que no va a haber rectificación. Porque además yo creo que la rectificación tendría que ser el retiro ya. El retiro y hacer las cosas de manera distinta. La participación considero yo que debería ser ya de la base del electorado, es decir, de la gente. Yo no soy María Corinista ni soy nada de eso porque yo lo que soy es periodista y nunca he sido partidaria de nada, sino yo tengo mis ideas que son de libertad y más nada, ¿no? Pero ya basta y yo creo que la gente, el hastío ciudadano se nota en todo y me parece peligrosísimo. Me parece peligrosísimo que la gente esté tan frustrada que no quiera ya participar ni quiera saber de nada. Me preocupa eso muchísimo porque de eso se aprovechan los inútiles y se aprovechan precisamente los que provocaron ese hastío para poder reinar. Y yo quiero que tú desde la posición que ustedes han tenido, que siempre ha sido, yo lo considero que han sido realmente consecuentes con el discurso y con posiciones que siempre han sido firmes. Pero que siempre he cuestionado que Vente no termina de dar un paso o no termina de avanzar, siempre se frena en el punto en el que definitivamente deberían tomar la decisión de decir vamos y avancemos y siempre se detienen. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer para que la gente reaccione? Háblame de cómo ves las cosas de aquí en adelante. Bueno, gracias Patricia. La verdad es que pones muchos temas medulares sobre la mesa, pero yo creo que el principal o el que aglutina a todos tiene que ver con la confianza. Yo creo que la sociedad venezolana está hoy prácticamente alejada de la política o una buena parte de ella porque no hay confianza. Y eso no lo digo solamente yo, incluso las encuestas en Venezuela que no son muy confiables que digamos, todas hablan de que más del 60% del país si hubiera una elección libre probablemente puede votar por un candidato que no sea ni del régimen ni de la oposición. Y eso te dice mucho de cómo la gente está percibiendo la situación política y que además se conecta con una crisis de confianza que es global. O sea, los autoritarismos en el mundo están creciendo, la gente confía menos en la democracia y bueno, se aprovechan de, como bien dices tú, de estas figuras polémicas, irreverentes, lo que llaman políticamente incorrectas, que como un discurso simplista, bueno, atraen a todo el mundo y ya está. Y eso puede ser la caja de Pandora, ¿no? Y ciertamente yo creo que parte del problema acá, Patricia, tiene que ver, en el caso venezolano, tú bien lo mencionabas, con el lugar del retiro de los culpables y responsables de habernos llevado a este punto sin siquiera rendir cuentas, porque es que ni siquiera es un asunto de que le han dicho al país qué han hecho con el poder que han tenido, con los reales que han tenido, con el tiempo y las oportunidades que han tenido, ni siquiera lo han hecho, sino que entonces los reafirman, los ratifican y hablan de una renovación de liderazgo, una nueva plataforma, pero entonces te ponen a amar barbosa de coordinador. Es decir, es la burla, es la burla. Entonces, como digo yo, si esta oposición oficial, como yo le digo, porque bueno, si el mundo o el consenso democrático ha decidido reconocerlos por cuatro partidos que se creen los dueños de la representación política del país, si ellos, su propósito es estimular a la gente para que se anime a participar en lo que venga, si su propósito es que la gente recupere, recubre la confianza, pues están haciendo todo lo contrario con los nombres. Primero empecemos por el nombre, puede, o sea, plataforma unitaria, democrática y tal, puede. O sea, el puede que además, desde el punto de vista de la semántica, es tan débil, porque es como un puede, es como, bueno, vamos a ver, ¿no? No es un debe, no, es un puede. Es como, bueno, lo dejamos en lo pasivo, ¿no? Y encima entonces te pones a este gentío que no representa a nadie, que sigue hablando por el país, entonces al final la gente, así va a ser muy difícil que la gente vuelva a creer. Y por eso, Patricia, nosotros hemos sido, y yo sí, cuando tú dices, bueno, que a veces nos ha costado dar el paso, porque al final, como dice María Corina, ¿dar el paso en torno a qué? Porque, como ella ha dicho, yo doy el paso, o sea, a mí los venezolanos me van a ver en una negociación de verdad, o me van a ver en una elección de verdad, cuando se elija o cuando hay esa mesa, se vaya a hablar la libertad de Venezuela. Pero voy a poner mi cara, mi capital político, mi fuerza, mi tiempo, una cosa que le va a lavar la cara al régimen, mira, prefiero no hacerlo, aunque la gente me diga que me niego. Entonces, allí lo que hemos hecho, Patricia, nosotros desde noviembre del año pasado le hemos propuesto al país, al país, esto es muy importante, y por supuesto al mundo, la necesidad de medirnos en una consulta ciudadana organizada por la sociedad civil, de la cual tenemos bastante experiencia, aunque esa clase política se haya burlado mil veces de la voluntad soberana de los venezolanos, y donde además no haya ni CNE, ni máquinas, ni militares, ni nada por el estilo, y lo más importante es que participe la diáspora. Casualmente, casualmente, la mayor resistencia por parte de los grupos de oposición oficial a un proceso como este, donde participe abiertamente la diáspora, porque saben que con la diáspora están todos raspados. Entonces, Todos estos, ¿oíste? Todos, dos. Entonces, ahí estamos obviamente nosotros empujando en esa dirección, porque además, Patricia, hay que decirlo, lamentablemente la dirigencia, esta dirigencia oficial, no solo que hace lo que hace de manera reiterada, sino que entonces ahora pretende, en dos direcciones, primero nos dice que hay que esperar hasta el 2024, es decir, la ruta del régimen, dos años para allá, de resto no va a pasar nada, el mensaje es terrible, por parte de una dirigencia política que le dice al país, miren, hay que esperar dos años y ya. Y lo otro que te dicen es, que es en el 2023, que se van a medir, pero para coger un candidato presidencial, es decir, volvemos al discurso en el cual reconocen al régimen, reconocen la institucionalidad del régimen, en fin, la contradicción permanente. Nosotros lo que estamos diciendo es, este no es momento de candidaturas presidenciales, porque al final lo que hoy la gente necesita es ver, una ruta opositora y un liderazgo opositor que esté dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer, incluso si llegase el momento de una candidatura presidencial con condiciones, que lo sea, pero no necesariamente restringirnos a una lógica que prácticamente te condena a la inacción al reconocimiento del régimen. Y ahí es donde estamos, Patricia, yo creo que es una oportunidad, por supuesto, mucha gente ha criticado casualmente estos sectores, porque dicen que es imposible, que es irrealizable, que sin el CENE es complicado. Mira, yo creo que nosotros tenemos miles de ejemplos en nuestra historia reciente de cómo la sociedad venezolana se puede organizar para esto. Esto al final es un ejercicio de resistencia y de conectar nuevamente con los problemas de la gente, pero además de la confianza. Y yo creo, además, y con esto cierro esta respuesta, que ese proceso debe derivar en alguien o en un grupo de venezolanos que sean capaces de hablar dentro y fuera de lo que hay que hacer en todos los tableros posibles, en todos los escenarios posibles, y no que se case exclusivamente con una ruta que nos puede condenar a la miseria y al majo propio, o incluso, porque, y esta es otra, todo el mundo aquí habla de elección presidencial, pero aquí nadie la ve, yo no la veo, nadie la ve. O sea, aquí lo que está planteado hoy, lo más democrático, entre comillas, Patricia, es un escenario tipo Nicaragua, con todos los candidatos presos y el régimen haciendo competir a quien quiere. Entonces, ni siquiera, o sea, no hay esa voluntad, no pareciera que hay ese empuje. Nosotros lo que estamos pidiendo es entonces eso, porque además, un punto adicional, clave en todo esto, Patricia, es que, lamentablemente, con el fracaso del interinato, que para mí es la gran oportunidad perdida en mucho tiempo que tuvo la oposición venezolana para hacer lo que había que hacer, estamos frente a una enorme crisis de legitimidad y no podemos dejar que sean cuatro partidos los que sigan hablando por un país que quiere expresarse, pero que al final no confía en casi nadie. Pero, fíjate que yo me sorprendo, además del descaro, Pedro, porque con este tema de sentarse nuevamente en México, a Maduro se le dio todo lo que pidió, pero no se le exigió nada. O sea, no vimos una negociación real en el sentido de, bueno, ok, libérame a los presos políticos. No. ¿Qué dio Maduro a cambio de, por ejemplo, de que le levantaran las sanciones? Pero encima, después de que le levantan las sanciones, sigue exigiendo. Ya hay dos exigencias adicionales, que es que liberen a Saab para que se siente en México y que no se siente en Noruega, sino que esté Rusia presente. Y así va a ir extendiendo y extendiendo el tiempo. Y eso es lo que demuestra es la intención de quedarse ahí, de que no haya realmente... Porque ellos no van a ceder en el tema medular, que es las condiciones para ir a unas elecciones transparentes. Ellos no van a ceder en eso. Entonces, ¿de qué 2024 estamos hablando? ¿De qué 2023 estamos hablando? Entonces, la tesis que yo siempre he tenido es que nunca ha habido una verdadera intención de removerlos a ellos del poder, sino que la intención de este sector político de oposición es ser oposición y vivir de eso. Más nada. Legitimarse como oposición. Es ser, entre comillas, oposición como modelo de negocio. Como modelo de negocio, porque de eso han vivido. De eso han vivido. Y si en una Venezuela ideal, donde hubiera democracia, etcétera, no hubieran sido líderes nunca. Nunca hubieran ganado elecciones. Y nunca hubieran tenido el nivel de vida que tienen ahora. Nunca hubieran tenido el poder político que tienen ahora, etcétera. Entonces, nunca hubieran tenido el poder de convencimiento que tienen ahora, que se lo dieron ellos mismos. O sea, ellos se autoadjudicaron ese papel. Y ahora, yo no entiendo cómo no hay forma de removerlos de ahí. Entonces, tú que manejas la parte internacional de 20, yo me pregunto también, ¿qué fue lo que causó como esa zanja entre el venezolano que está allá y los que estamos afuera? Que a veces, bueno, cuando uno escucha a Kiara, por ejemplo, que siempre ha sido tan activa y tan reaccionaria contra el régimen, decir que los que estamos afuera no tenemos derecho a hablar. Uno dice, ¿qué causó eso? ¿Quién fue el que impulsó esa separación entre los mismos venezolanos? Cuando los que estamos afuera podemos ser decisivos en lo que pase allá adentro, por la cantidad que somos y por la libertad que tenemos afuera que no se tiene allá adentro. Sí, mira, bueno, tal tú ya lo dices, los venezolanos afuera no son los que son decisivos, son la pieza de rompecabezas que cualquier ejercicio que nos lleve a una transición falta para que se logre. Y de hecho, numéricamente es el estado más importante de Venezuela y está fuera de nuestras fronteras. Esa es la realidad, está regado por el mundo. Y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo, es el estado más grande en términos de población. Ahora bien, yo creo que ahí hay dos elementos, Patricia. Desde luego el régimen es el principal culpable porque es el que ha generado la huida, ¿no? Y desde luego ha generado esa ruptura de familias y de proyectos de vida porque, bueno, la gente le toca irse. Por las razones que sea, sea el que se fue hace 20 años, el que se fue la semana pasada. Pablo tenía su razón muy íntima, pero al final se fueron porque aquí no había futuro, no lo veían o bueno, les fue muy mal o en fin, todas las causas que salen. Pero también hay un sector político que se dice oposición, que producto de su reiterada actuación que genera desconfianza, que además no entrega resultados, que no es transparente y que sobre todo en los últimos tres años, con todo el poder, recursos y reconocimiento que tuvo para hacer algo, no lo hizo, porque la gente dice, mira, lo que está pasando en Venezuela en buena parte del país y también afuera, es que la gente te dice, mira, a mí la política no me va a resolver nada. Y como no me va a resolver nada, yo me voy a dedicar a vivir, me voy a dedicar a sobrevivir. Y peor aún, frente a la narrativa normalizadora del régimen, que le conviene, porque es muy conveniente esa narrativa, porque hay unos dólares por ahí circulando, muy pocos de ellos limpios, muchos provenientes del crimen, que están levantando torres, pero que están vacías en toda la ciudad, en Caracas. Eso se llama lavado, más nada. Exacto, lavado puro, esta es la ciudad Wilpu, ¿no? Entonces, aquí tú tienes un gentío, un gentío que se está comiendo el cuento en las burbujitas, diciendo, bueno, el país se está arreglando, y bueno, se están aprovechando mucho para, bueno, para decir, mira, como esa es una realidad que está allí, que no es la mejor, no significa que el país está del todo arreglado, pero que me permite a mí hacer algo, bueno, yo como artista, yo como intelectual, yo como académico, bueno, me voy a dedicar a sobrevivir, y a ver cómo digo de eso, lo cual, bueno, desde el punto de vista de la lucha, puede ser inmoral, pero desde el punto de vista personal, tú lo puedes ver como válido, en el sentido, mira, yo sencillamente me hago un lado. Ahora, creo que hay una diferencia entre hacerte a un lado, y sobrevivir en tu ámbito privado, y decir públicamente lo que dices, ahí creo que hay una enorme diferencia, sobre todo cuando tú eres artista, y cuando tienes un público, el cual te escucha, y bueno, puede pensar entonces, que estás repitiendo algo que no es cierto, y eso es muy importante. Ahora bien, Patricia, para mí es inaceptable, por ejemplo, que el señor Enrique Márquez, que a todo el mundo lo aplaude, como rector opositor, en el Consejo Nacional Electoral, espurio, porque hay que recordar cómo se escogió, ese Consejo Nacional Electoral, ¿ok? Como igualito que el TSJ, espurio, que nombraron hace unas semanas, ese señor, que además es uno de los denotados opositores, y con la algarabía, dentro del TSSN, tiene el tupé de decir, que los venezolanos en el exterior, podrán participar en un proceso electoral, siempre y cuando haya un acuerdo político. Violando la constitución. Es decir, este señor, se está saltando la constitución, como le da la gana, está diciendo que hay venezolanos, de primera y de segunda, y encima está diciendo, que esos venezolanos existirán, por la voluntad, de una oposición, que no representa a nadie, y de un régimen, que está inquietado en el poder. Es decir, depende de la voluntad política, de un tirano, y de sus secuaces. Entonces, cuando un señor como ese, dice eso, siendo un representante de un órgano como el CNE, aunque sea espurio, pero que se supone, o sea, cuando es capaz de poner eso sobre la mesa, ¿qué puede pensar un venezolano afuera? Que no solo tiene que soportar, que le nieguen pasaporte, que le nieguen cédula, que le nieguen ciudadanía, porque hay países que no le han dado los papeles, el tema legal. Es decir, que tienen que calarse todo, la reiterada negación al derecho a la identidad, como venezolano, o como residente de un país extranjero, para que entonces además vengan estos señores a decir, no, pero es que encima de eso, yo también te la voy a poner difícil, porque es que si tú no reconoces a ese CNE, y ese diálogo de México, y a ese régimen, entonces tú no existes. Entonces, mira, ahí tenemos un problema, y yo te puedo apostar, que muchos en el eje 4, no quieren que participe la Diaspora en ningún proceso, porque es que saben que están raspados, saben que están raspados, están raspados, entonces mira, y eso lo quiero conectar Patricia, con el tema de la negociación, porque tú bien lo mencionabas, primero yo evito llamar la negociación a eso, en todo caso le podemos llamar un diálogo, y le pongo comillas, porque al final eso que está teniendo lugar en México, bueno, que ni siquiera ha tenido lugar, tuvo lugar y se pararon. No ha empezado. No ha empezado, empezó y se puso en pausa, hay que decir ahí un par de cosas importantes, la primera Patricia, ese lugar, esos interlocutores, esos mediadores, esa agenda, toda la puso el régimen, en un país por cierto que no es neutral, ¿ok? Hubiera sido preferible mil veces hacer eso en Venezuela, con todos los problemas que tiene Venezuela, que hacerlo en México, pero evidentemente el régimen, el régimen sabemos bien lo que hacía. Lo otro, el régimen, como bien tú lo decías, y completamente de acuerdo contigo, al final el régimen está haciendo lo que le da la gana con esto, fundamentalmente ganar tiempo, el régimen va a ir llevando esto, de pausa en pausa, de capricho en capricho, de pataleo en pataleo, de condición en condición, todas irrealizables, son todas ganas de torpedear la mesa, porque al final la controlan ellos, y los Estados Unidos decidió, a partir del enviado de la Casa Blanca, que visitó Venezuela, casualmente el 5 de marzo, casualmente un 5 de marzo, fecha del anuncio oficial de la muerte de Hugo Chávez, es decir, que hasta para eso son brutos, ese señor agarra, o lo que mandan para acá, entonces ceden ante el régimen con la idea, porque a partir de esas conversaciones es que empieza todo lo demás, con la idea de intentar que el régimen se siente, se siente, o sea, ni siquiera es que esto es para que el régimen acuerde algo, no, 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 es para que vayan a sentarse a México, es decir, es vergonzoso, porque tú estás desmontando tu amenaza creíble, que era el tema de sanciones, el tema de la justicia internacional, es decir, lo que te obliga a ti, o lo que puede forzar el régimen a sentarlo, a que esté allí, tú lo desmontas para que vayan a sentarse, así que incentivo tiene para sentarse, si los Estados Unidos le están diciendo que solo para sentarse, capaz de desmontarle todo, ya se están riendo en su cara, y además, ¿sabes qué es lo más grave? ¿Y tú sabes qué es lo más grave? Que aquí el cuento, que ya nos están empezando a vender, es que el acuerdo de lo que va a subir en México, es que en el 2024, haya una elección presidencial, es decir, que se cumple lo que dice la constitución, eso es un acuerdo, es un absurdo, porque además el régimen lo va a controlar, entonces, es una farsa más, y como yo le he dicho, al final, como las 14 anteriores, independientemente de su contexto geográfico, caribeño, nórdica, ahora azteca, como le quieras poner, en cualquiera de sus versiones, en todas ha ganado el régimen, porque el régimen mira dónde está. Y, dime una cosa, Pedro, en 20 Venezuela, ¿habrá sucesión alguna vez, o no va a haber, como en el resto de los partidos? ¿Succesión a qué te refieres? ¿En procesos internos, democracia interna? Sí, digo yo, porque, bueno, María Corina Machado es la cabeza de esto, sería, por ejemplo, la candidata presidencial, obvia, dentro del partido, pero, yo me imagino que, que eso, eso también tiene que tener, ahí tiene que haber una dinámica, porque, en algún momento, tiene que, destrancarse el juego, en Venezuela, ¿hasta cuándo las cosas van a seguir funcionando de esta manera, en el sentido de que el juego va a ser perfecto para el régimen? Sí, mira, 20 Venezuela, internamente, es un partido que tiene, profundas discusiones, que tiene liderazgo, a todo nivel, y además, yo, una de las cosas que me hace sentir orgulloso, pertenecer a la 20, que por cierto, hace una semana, cumplió 10 años, es que tenemos unos estatutos, muy modernos, y que precisamente los pensamos, no para esta coyuntura, trágica que nos tocó vivir, sino para lo que viene, nuestros estatutos son muy claros, tenemos diferentes instancias de toma de decisiones, tenemos procesos de democracia interna, y que evidentemente, llegará el momento, en que esto, en que esto se, se, todos se desplieguen, de hecho, nosotros no escatimamos la posibilidad, de que tengamos muchos líderes, y que haya competencia entre el partido, y a todo nivel, incluso desde el liderazgo nacional, hasta los liderazgos intermedios, los liderazgos locales, a todo nivel, porque al final, si tú lo puedes decir, o sea, tú no puedes vender luz para acá, y oscuridad para casa, eso no existe, y yo te puedo decir algo, nosotros afortunadamente, los líderes que tenemos, las personas que están con nosotros, la organización, nuestros afiliados, no solo en Venezuela, sino en 25 países, y 40 ciudades del mundo, donde también estamos, nos une algo muy particular, que es la idea, de que las cosas hay que hacerlas distinto, Patricia, hay que aplicar institucionalidad, hay que aplicar reglas, aquí no hay privilegio para nadie, aquí se maneja por resultados, nosotros tenemos indicadores, a pesar de lo complicado que puede ser en un partido, y en Venezuela hacer cosas, tenemos indicadores de gestión, tenemos una serie de elementos con los que intentamos, bueno, estar en una dinámica que nos aleje de esta charca, tan bueno, que además muchos partidos ya andan hablando de renovación interna, y no sé qué más, y todos andan, al final va a ser más de lo mismo, eso es, a mí lo único que me gusta de todos esos partidos, es que son profundamente ecológicos, todos los reciclan, pero el punto es que, el punto acá Patricia, es que ciertamente un partido, yo lo he dicho, el otro ya lo dije a propósito de un aniversario, un partido del siglo XXI, para la Venezuela, que nos va a tocar reconstruir, tiene que considerar dos cosas, la primera, ética, dura, dura, dentro de sus filas, con una visión institucional muy clara, y que trascienda a las personas, y que bueno, hoy sí, tenemos el liderazgo más fuerte del país, eso es una gran ventaja, pero ese liderazgo no va a ser eterno, y obviamente hay que trabajar para que vengan muchos más, porque el partido que nosotros estamos construyendo, es un partido, que va mucho más allá de esto que estamos viviendo, y lo segundo, no va a haber partido exitoso, en Venezuela, que no contemple una realidad, para la cual no estábamos listos, que era, tener diáspora, es decir, un partido político, que no asuma, que necesita, necesita una diáspora, porque esa diáspora, ok, muchos volverán, pero muchos ya no, porque ya echaron raíces, en otros lugares, pero que quieren contribuir, a que su país esté mejor, serán claves para reconstruir al país, no solo para elegir lo que haya que elegir, para reconstruirlo, por su experiencia, por sus ganas, por su nostalgia, por lo que sea, y un partido, que se olvide de ellos, que no hable por ellos, que no los represente de verdad, y que además pretenda, gobernar como si fuera una realidad ajena, de un tercio del país que se nos fue, y que era igual, está condenado al fracaso, en la Venezuela que venga. Sí, sobre eso te quería decir, ya como para terminar, Pedro, que a mí me preocupa, que la diáspora, quiere participar, se quiere activar, pero no consigue orientación, no sabe cómo, por ejemplo, en este momento, yo hice la denuncia ayer, hay tres mujeres, tres chavistas, y que feministas, recorriendo Estados Unidos, con un discurso, de mentiras, de manipulación, y no hay quien organice a la gente, en las ciudades que, ellas están visitando, con su manipulación, para que, para enfrentarlas, dentro de su mentira, con la verdad, de lo que pasa en Venezuela, y entonces, se supone que aquí, hay un presunto embajador, que se llama Carlos Vecchio, aquí está, hay varios representantes, de ese presunto gobierno interino, que no han hecho, absolutamente nada, porque ese debería ser, el trabajo de ellos, debería ser, presentarse en esos foros, donde ellas están llegando, a decir cosas como que, no sé, en el 2015, a una de ellas, no le dieron el premio, el Emmy, un Grammy, porque habían sanciones, o sea, a mentir, han venido aquí, a mentir, entonces, además con el dinero, todos los venezolanos, haciendo recorrido, por todo Estados Unidos, y no hay quien las enfrente, porque no, porque no se organiza, a la diáspora. porque, y ahí, yo agrego Patricia, por un lado, hay una organización, muy incipiente, porque bueno, obviamente la gente, está dedicada a lo suyo, y porque además, no hay confianza, hablemos a lo mismo, es que esto es medular, mira, tú quieres reactivar, este país dentro y fuera, de sus fronteras, deja que la gente elija, deja que la gente elija, que la gente diga, mira, yo quiero que la cosa, sea por acá, pero que no solamente elija, sino que lo que elija, se le presta atención, y se le cumpla, y si falla, que dé la cara, y diga, mira, fallé, fallé, no se pudo, pero lo que la gente te dice, mira, entre esos representantes, que tienen en varios lugares del mundo, que, pero debería empezar a hacerse, el ejercicio con la diáspora, lo estamos haciendo Patricia, lo estamos haciendo, como te digo, nosotros tenemos presencia, en 25 países, en 40 ciudades, Estados Unidos, para nosotros es prioritario, y ahí estamos poniendo el foco, para crecer mucho más, y hacer más cosas, porque además, también como te digo, que hay desconfianza, la gente también, cuando escucha María Corina, el nombre María Corina, dice, oye, yo quiero apostarle a eso, y yo quiero, yo quiero dar la oportunidad, porque no la ha tenido, y bueno, y si lo hace mal, también que asuma su responsabilidad, esa es la idea, pero, pero estamos en eso, estamos en eso Patricia, es muy importante, porque al final, yo te digo, nada más escuchar los testimonios, lo del paso del Darien, lo bueno, lo que pasa con los que salen por Colombia, los que llegan a Estados Unidos, como llegan, cada testimonio, uno es peor que otro, y, y a mí lo que más me preocupa Patricia, es que normalicemos eso, que lo veamos como, ay bueno, sí, la gente es normal, tantos miles se van al mes, y bueno, sí, a unos los violarán, a otros los matarán, pero eso es normal, no, no es normal, no es normal, y, y yo estoy seguro, que hay una clase política, que no le interesa hablar, de ese tema, ni representar, a esos venezolanos, porque esos venezolanos, en lo que tengan la oportunidad, de pasar factura, la van a pasar, porque tienen una doble factura, una al régimen, porque los hizo huir, y una a esa oposición, porque en su nombre, se llenaron la boca, para recibir plata, asistencia, y un montón de cosas, que hoy pocos han visto, y, y yo creo que, bueno, estamos en una nueva etapa Patricia, yo creo que estamos, en una nueva, en un nuevo momento, yo creo que esta es una oportunidad, para reorganizarnos en serio, como sociedad, sobre todo, un poco, no pensando tanto, en la dirigencia, obviamente, y María Corina, y ahí tenemos todo un trabajo, que estamos haciendo, ella tiene un capital político, pero, este es un momento, de la sociedad, y sobre todo diría Patricia, que, eso que tú mencionas, estos personajes, que van por el mundo a mentir, hay que enfrentarlos, porque al final, aquí la verdadera y única sanción, que han sufrido los venezolanos, es el chavismo, es el socialismo, esa es la verdadera sanción, y en este país hoy, y lo hemos dicho, yo siempre cuento esta anécdota, la puedo contar acá, cuando estuvo acá, en Venezuela, la relatora especial, de las Naciones Unidas, contra las sanciones, yo estoy seguro, que en esa reunión, que tuvimos con ella, fuimos los únicos, que le dijimos, que más bien en este país, hoy, había comida, y medicinas, gracias a las sanciones, y no por ellas, o sea, no porque, no había hambre por ellas, sino porque, sino gracias, a que las tuvieron que imponer, el régimen tuvo que abrirse, a sus socios, y tal, y aunque si, sean productos, de la naturaleza que vengan, podemos cuestionar todo, al final, este país, se abasteció, gracias a que el régimen, tuvo que por asfixia, abrirse, abrir sus, sus aduanas, entonces, al final, la sanción ha sido el chavismo, y todo aquel, que pretenda decir, que no ha funcionado, bueno, obviamente lo dice, desde la, desde la comodidad, de ser un beneficiario, de un negocio, llamado ser oposición, entre comillas, y yo creo que eso, es lo que nos podemos permitir, Patricia, este es un momento único, que parte de una realidad, muy difícil en la región, porque la región, está probablemente, en su peor momento, cuando tú comparas, lo que fue Guaidó 2019, y todo lo que tuvo, para hacer, y no, no lo aprovechó, no voy a entrar, en las razones que sean, pero no lo aprovechó, y lo que tenemos hoy, es muy cuesta arriba, sí, muy difícil también, difícilmente vamos a tener, una oportunidad, como la que tuvimos, con el gobierno interino, pero al mismo tiempo, yo estoy seguro, que la ventaja, de todo esto, aún cuando puede ser, muy doloroso, es que la gente ha aprendido, y la gente sabe, quién es quién, por eso, cuando la gente escucha nombres, sabe quién es quién, yo eso espero, gracias Pedro, espero que no sea la última vez, que conversamos, gracias a ti Patricia, bueno, con esto me despido, hasta mañana, bye, y y y Gracias.